Vamos a la palabra a el gobernador Aristóbulo Isturiz Almeida. Bueno, yo creo que nadie duda de la voluntad del presidente Maduro. Pero, difícilmente hubiésemos tenido esta oportunidad. Bueno, ya que la tenemos, vamos a tratar de aprovecharla. Y creo que se debe a la voluntad del presidente. Toda enfermedad tiene que tener un diagnóstico para poder aplicarle un tratamiento. Nosotros debemos dejarnos de rodeos y aterrizar y hacer un diagnóstico, porque aquí cada quien tiene una apreciación de lo que está ocurriendo. No podemos buscar una solución con distintas maneras de ver las cosas. Creo que todavía hay mucha hipocresía en el ambiente. Me perdonan la expresión. O sea, falta de sinceridad, pues, para que no suene tan feo. Aquí no podemos decir que el problema que está pasando en Venezuela tiene que ver con unos estudiantes que están protestando. Entonces, hay que ponerlo en la mesa. Si seguimos diciendo que unos estudiantes que están protestando, allá iban a quemar la gobernación, la residencia. Detuvimos 45. Ahí no habían 5 estudiantes. Están libres todos. La residencia de la gobernación. En Cariña, allá en Barcelona. Entonces, no nos vamos a llamar a engaños. Vamos a llamar a las cosas como son. Y así muchas cosas, ¿no? ¿Cómo explicamos nosotros la incorporación masiva de CNN en el tiempo de televisión dedicado a lo que pasa en Venezuela? ¿Cómo explicamos los laboratorios de las redes sociales con las mentiras multiplicadas en las redes sociales? ¿O es que hay un laboratorio o no hay laboratorio? Nosotros hemos evidenciado. Agarrar una foto de la Divina Pastora y decir que es una protesta contra Maduro. O agarrar una manifestación de Cataluña, una cadena, y decir que es una cadena aquí en Venezuela contra Maduro. En el Táchira. Y agarrar cuestiones iraníes y ponerlas aquí como cosas de Venezuela. O atropellos chilenos. Y estamos explicando, es unos estudiantes que están protestando por el malestar. Por favor. Vamos a llamar a las cosas como son. Aquí ha habido un intento de arrebato democrático, de golpe de Estado, de a los Jalisco. Porque venimos de unas elecciones que se dieron en diciembre y hay un millón doscientos mil votos de diferencia. O sea, no cientos mil votos de diferencia. O sea, no se puede. Reconozcamos. ¿Qué pasara en este país si fuese al revés? Si fuésemos nosotros los que estuviésemos protestando. ¿Qué pasara? Lo hemos vivido, Vladimir. Lo vivimos juntos. Lo vivimos juntos, Henry. Lo vivimos juntos. Nosotros lo vivimos juntos. Cuando éramos minoría, minoría, minoría. Lo vivimos. Yo lo viví siendo tres diputados en el Parlamento de 205. Lo vivimos. Entonces, vamos a llamar a las cosas como son. Protesta estudiantil. ¿O hay golpe de Estado? Un intento de derrocamiento y desconocimiento del presidente Maduro. La actuación de CNN, la actuación de las redes sociales. La negativa de incorporarse al diálogo de unos compatriotas. Y lo vamos a esperar el tiempo que tengamos que esperarlo. Por la patria. Lo vamos a esperar. Pero ya debería a estas alturas, a menos que no exista un irrespeto total por el país. Porque fueron muchas las expectativas que generó esta primera reunión ante el país. Y la que está generando esta segunda. Ayer generó una gran expectativa la mesa económica. Y la que se están desarrollando hoy. Porque todo el mundo aquí coincidió, lo que sí sería parte de un diagnóstico, que hay unos elementos coyunturales políticos que debemos resolver y hay elementos estructurales, ¿verdad? De fondo. Y nosotros estamos dispuestos, el presidente Maduro lo dijo, con mayor humildad no lo pudo decir. Yo quiero que los estudiantes vengan y los recibo mañana. El presidente Maduro dijo que recibía a los estudiantes hoy. El presidente Maduro instaló las mesas, que están instaladas las mesas de economía. Entonces, ¿qué más vamos a esperar? Pienso que decimos castigar, hay que castigar a los militares y a los funcionarios. Hay 15 militares sancionados, pero también hay más de 15 heridos. Y todo nos consta, todo nos consta que escupen, chicos, a la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional reaccione. ¿Qué Guardia se va a dejar escupir la cara, chicos? Le meten botellazo. Y la Guardia aguanta. Ahí es donde yo dije que había que hacer un reconocimiento. De verdad, ¿verdad? Yo quisiera ver al representante de la conferencia episcopal con ese espíritu cristiano viendo lo que está ocurriendo. De verdad, ¿verdad? De verdad, de verdad. Sin equilibrismo político, chicos. Esa es la verdad. Yo por eso no sirvo para estas mesas, ¿no? Porque no voy a guardar silencio, ni voy a llamar las cosas como no son. Porque nunca se va a llegar a acuerdo si no llamamos las cosas por su nombre. Leyes y constitución. Fíjate tú, la conferencia episcopal ha planteado lo siguiente. Constitución y leyes. De verdad, ¿verdad? En toda la historia de Venezuela se ha respetado más la constitución que en el gobierno de Nicolás Maduro y Diego Chávez. Yo quisiera que me dijeran de verdad, verdad, Vladimir, Henry Falcón y cualquier otro compatriota que piense diferente. Veamos si Maduro es un demócrata o Maduro es un atropellador. Veámoslo. Aquí no ha habido un presidente que respete más y garantice más la ley que Hugo Chávez. Y Maduro no hace nada distinto a lo que ha hecho Chávez. Esa es la verdad. La verdad, vamos a buscar la verdad. Ahí hay una comisión de la verdad que se nombre la comisión de la verdad. ¿Por qué? Yo no he visto condenar con fuerza el que un ciudadano ponga un alambre, tranque una calle para que alguien pierda la vida. Eso se llama crimen donde usted lo ponga. Eso no tiene nada que ver con la política. Eso es el desarrollo de un instinto criminal que no puede perdonarse nunca. Nadie puede amarrar una guaya para quitarle la vida a la gente, chico. Nadie. Nadie puede poner una bomba en una parte. Nadie puede echar aceite en el piso de una carretera para que venga alguien desprevenido y se vaya con la familia y gente inocente. Es que frente a eso puede haber de verdad, verdad, indiferencia. Diálogo. Estamos en el diálogo. Y lo vamos a llevar hasta donde haya que llevarlo. para que se incorpore quien tenga que incorporarse. Y ojalá tuvieran todos. Blanquita lo dijo. La unidad no es posible sino en la diversidad. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para buscar en la unidad que somos un solo país, que estamos unidos, no es parecernos, no es parecernos, es que el blanco reconozca que existe el negro y el negro que existe el indio. Asumirnos diversos y respetarnos como somos. La igualdad no es posible sin la diversidad, sin el reconocimiento de la diversidad. Si no hay conciencia de lo diverso, no hay igualdad. Habrá hipocresía. Siempre con prejuicios en la subyacencia que salen en sus momentos. Pero si hay conciencia plena de que somos diversos, asumimos la igualdad. Nosotros asumimos que somos diversos. Nosotros asumimos que hay gente que no tiene por qué pensar como nosotros y podemos convivir. Pero hay dos vías, hay dos alternativas. O nosotros dialogamos, convivimos y logramos la paz o nosotros usamos la violencia, la intolerancia y llegamos al odio permanente. Ahora, hay intolerancia eso que está pasando con la ministra Nancy no es otra cosa que la intolerancia. Ha pasado con todos nosotros, ha pasado. Pasa con los hijos en las escuelas, pasa con la familia. Ahora, ¿cómo usted ve que es una minoría que es intolerante con la mayoría? Yo quisiera que la iglesia me diera una explicación de por qué una minoría puede ser intolerante con una mayoría y la mayoría todavía comprende, perdona y espera. Y espera. ¿Hasta cuándo puede esperar la mayoría? Esa es la gran pregunta. Solo la conciencia y la responsabilidad nos hace esperar. Porque sabemos que lo que están provocando es que mil se igualen con cien para provocar una cosa que llaman guerra civil y la intervención extranjera. aquí hay una acción de tipo política. Yo lo dejo en la mesa. Aquí hay una cosa política contra el país, contra nosotros, contra este proceso. Lo podemos discutir. Por eso yo creo, presidente, que hace falta un escenario político, una mesa política. Independientemente de esta mesa grandota que podamos ver y pueda presentar ante el cuadro general, ante el equipo general, un escenario A, un escenario B, un escenario C de diagnóstico que nos permita discutir. Ah, bueno, actuamos con un diagnóstico diverso. Asumimos un diagnóstico diverso si no nos ponemos de acuerdo. Pero hagamos un esfuerzo por comprender, porque yo creo que la gente tiene cosas que están tan claras, tan claras, están saliendo en televisión, están saliendo en todas partes. Todo el mundo la está viendo y nadie quiere decir hay un golpe de Estado, hay una insurrección contra el gobierno. Aquí lo que quieren es tumba maduro, chicos. Sí, esa es la verdad. Entonces, a los que van a tumba maduro lo tenemos que dejar libre, a los que ponen aceite para que la gente se mata hay que perdonarlo, hay que... No vale. Ve a ver cuántos agarraron, ve a ver cuántos han liberado, ve a ver los que están detenidos porque están y que una mesa analice eso en la mesa de la verdad para ver a quién vale la pena que suelten y a quién vale la pena que no suelten. Yo creo que las cosas debemos verlas así. Por eso propongo también que la gente vaya sintiendo victorias tempranas, hermano. Hay cosas que nosotros podemos precisar como conclusión. Estamos de acuerdo todos en condenar la violencia. Estamos todos en hacer un llamado a que se incorporen todos los factores que tienen que estar en esta mesa y que hoy salgan de aquí tres, cuatro, cinco conclusiones que la gente la sienta como acuerdo común de los que estamos aquí. Estamos de acuerdo que los que no han venido vengan. Bueno, ¿quiénes son los que no han venido? Más que ponerle nombre a los que hay que liberar en este momento hay que poner el nombre a los que tienen que venir. Yo le pondría el nombre a quienes hacen falta aquí y diría toda esta mesa en nombre del país los llama y le pide que se incorporen. Le pide que se incorporen y después todos cuando aclaremos mucho más cosas podemos ver a quién hay que liberar y a quién no hay que liberar porque nosotros no tenemos un objetivo estratégico de tener preso. No estamos interesados en tener preso a nadie. Lo que no podemos es permitir una impunidad porque trae más impunidad y más impunidad y lo que trae es desgracia y más desgracia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.